Y esto les recomiendo yo ver Hay personas como yo que ya se nos ve el bleris Este jugo de coco que anda por ahí el doctor vendiendo Va a llevarse este frasquito que tiene para tres aplicaciones Sale de mañana al patio Si no tiene patio va al parque Descapa el producto y la parte afectada va a aplicarse de esta manera Eso sí, con fe, con fe Ahí se aplica Te dejo los cinco minutos al sol Se seca, no se mueve ni un pelo Soplo al corazón Se aplica de la misma manera Para adentro, para afuera Para adentro, para afuera Dolor del lumbago Del otro vago Lo mismo Impotencia sexual Directo en el muñeco Gracias Que salen el profesor El viaje a Nueva York El viaje a España La cárcel 1 La cárcel 2 Todos Como hacen todas Usted ni colabora, señor Todas Que pasa que el señor tiene que crear un conflicto en la familia No puede volver hasta las 7 Hasta esa hora quiere que yo le presenten No, ya de verdad Hay personas honestas Esos son valores Bueno, ahí quedemos Muchas gracias ¿Hasta qué hora, señora? ¿Qué? Por un dólar ¿Hasta qué hora voy a estar aquí? Verán cómo es la cultura de este país Que hoy Dan más prioridad al fútbol Cuando juega nuestra selección Aunque sea el partido de alchanza ¿Cuánto cuesta suya entrada? 30 dólares 30 dólares 30 dólares Una sola entrada Acá entre todos Nos hacemos 20 En el estadio Daño empieza el equipo Afuera Ahí lo están diciendo Que jueguen otra vez Acá de a dólares Otra, otra, otra Un saludo Un saludo Hay gente Un saludo Quiero Y Hay gente pero antes algo hacían los curas siquiera eso, tomen años de estampillo ahora todo es grabado hay ciertas congregaciones religiosas que se hacen alguna obra para el pobre el resto el resto vean como tienen esa locura a mi no me hacen más Dios te ama 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 Dios te Coach